es válido que un artista cambie sus tendencias musicales y es correcto que sus fans se lo reclamen en este programa de anécdotas de rock te contamos como el viejo cantante bob dylan le ocurrió algo en ese sentido para poder continuar adelante con el canal te pedimos que te suscribas suscríbete vos decir a tus amigos a tus familiares que se suscriban también y activa la campanita así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo vídeo aunque parezca increíble allá por mitad de los años 60 el público pagaba su entrada para boicotear la actuación de un determinado artista eso ocurría en cierto momento en alguno de los conciertos de bob dylan cuando para muchos traicionó a la música folk para dedicarse al rock and roll para mediados del año 1965 bob dylan estaba buscando una banda de respaldo para la que sería su primera gira eléctrica por los eeuu tras abandonar repetimos momentáneamente el folk y esa banda resultaron ser unos canadienses que se llamaban por ese entonces de hawks los halcones si lo decimos en nuestro viejo querido y común de todos los días idioma castellano varios conocidos se los habían recomendado a bob dylan y resulta que éste fue a verlos y luego se reunió con uno de ellos el guitarrista que se llamaba robbie robertson dylan lo invitó a unirse a él en su gira pero robertson dijo que sólo aceptaba si también contrataba al resto de sus compañeros a lo cual dylan accedió pero la gira no fue lo que todos esperaban el giro que tuvo bob dylan desde sus comienzos como cantante de canciones de protesta y de fuerte contenido social hacia una música más rockera y para muchos más pasatista tuvo sus consecuencias bob dylan en la primera mitad de los años 60 fue considerado el portavoz de una generación con fuerte compromiso político pero que no aceptaba que su ídolo se pasara al bando opuesto es decir el de las bandas de rock and roll estilo musical que muchos consideraban meramente comercial y vacío de contenido en muchos conciertos de esa gira fueron abucheados por puristas de la música folk llegando al extremo de un famoso incidente ocurrido en inglaterra the hawks acompañaron a dylan en su gira mundial del año 1966 y juntos tocaron el free trade hall de la ciudad de manchester el día 17 de mayo del año 1966 el concierto fue muy recordado debido a que alguien entre el público le gritó judas a bob dylan dylan se tomó su tiempo y le respondió no te creo sos un mentiroso en inglés por supuesto no lo giró hacia el grupo y les ordenó toquen muy fuerte cerrando el concierto con el tema like a rolling stone ya un tiempo antes bob dylan se había manifestado como aburrido de tocar siempre de lo mismo y quería hacer un cambio en su estilo musical el grupo de acompañamiento posteriormente esa gira pasó a llamarse de band adquiriendo en los años posteriores gran fama por méritos propios y h h pese a que bob dylan anunciar a tiempo antes que no pasaría su vida tocando las mismas canciones de la misma forma hubo fans que no lo toleraron y pasaron directamente al insulto eso es egoísmo por parte de los fans que no le permiten al artista evolucionar sabes sabes y vos sabes también por supuesto que esto se llama anécdotas de rock como te decimos siempre mi nombre es rubac y sabes que nos vamos a encontrar o a reencontrar en el próximo programa larga vida y prosperidad